RUIDO 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 los aviones, los animales, las actividades lúdicas. Ese grillo se quedaría anfónico tratando de hacerse oír en cualquier calle. Más allá de lo jocoso del asunto, debe recordarse que en Europa mueren alrededor de 12.000 personas al año por problemas de salud derivadas de ruido. El ruido es el segundo factor de estrés ambiental más danido en el viejo continente. Y hablando de ruido y de gritos. Me acuerdo cuando me instalé en mi nuevo domicilio. Le escribí una carta a mi vecino. Perdóneme si me dirijo a usted sin tener el gusto de conocerle. Y sobre todo para un asunto que a primera vista puede parecer infantil. Desde que ha comenzado el buen tiempo, ha cantado un grillo. Que según creo está en uno de los balcones de la casa de usted. No me es posible trabajar por las tardes. Ni dormir por las noches. Pues el pobre e incansable animalito cumple su misión que va a ver al paso nuevamente. Que resuena en nuestro piso como si estuviera adentro. He probado una serie de remedios. Y ninguno me ha dado resultado. Por desgracia. Lo único que me atrevería a rogarle es que si le fuera posible. Y no que le causara la menor contrariedad. Ya es que su casa tiene balcones a la calle más ancha. Y donde tal vez no haya nadie cerca que moleste. Tuviese la bondad de trasladar al animalito. ¿Cómo que proporcionaría usted un alivio considerable a mi cerebro? He tratado de venir en el silencio para poder convertir vida en poesía musical. Tengo una obsesión con el silencio y cuanto más silencio posible, más pura sea mi obra musical. Oh, pasión de mi vida. Ruido Me molestaba hasta el huelo de una mosca. He fogado con corcho algunas habitaciones de mi casa. Y no me gusta el ruido. Ese ruido que se origina desde una conversación normal. No me gusta el ruido que hace un motor de autobús. O de una calle escandalosa. El ruido es estresante. Aumenta mi frecuencia cardíaca. Acelera mi respiración. Altera mi sueño. Y me hace ser agresivo. Baja mi rendimiento. Me batida. El ruido que derrumbas mis castillos de ensueño. Maldito tú. Enemigo del silencio. Silencio. Equilibrio y paz interiores. Fomento de la fratilidad. Regeneración de neuronas. Disminución de la presión arterial. Y ritmo cardíaco. Silencio. Oh silencio. Silencio. Hermano del ensueño. Príncipe blanco y oro. Cargado de recuerdos. Silencio. Silencio. Esos álculos.